¿Qué significa tener elevadas las enzimas del hígado? La palabra enzimas significa una sustancia que sirve para acelerar procesos químicos dentro del organismo. Y hepático, como su nombre indica, quiere decir que estas enzimas, estas sustancias, están localizadas dentro del hígado. Normalmente, cuando se rompen estas células del hígado en su proceso normal de envejecimiento, aumenta un poquito el nivel de estas enzimas en sangre. Cuando este proceso de muerte y de daño de estas células hepáticas es superior a la normal, estas enzimas aumentarán. Esto es lógico. ¿Qué enzimas son? Las que se suelen medir en las analíticas son las transaminasas, que son la AST, o también llamada GOT, la ALT, o también llamada GPT. Esto es por sus ciclas. Y después hay otras que también se valoran, que son las FA, o fosfatasas alcalinas, y la gamageteoglutamiltransaminasa. Estas serían las básicas que se valoran. Después, lo que llaman bilirrubina, también nos sirve, pero esto ya no sería una enzima hepática, sino que es un producto de degradación de los glóbulos rojos y esto no estaría incluido. Entonces, ¿cuáles son las causas de este aumento de enzimas hepáticos en sangre? Un aumento mayor a lo normal. Pues puede ser por una afectación hepática, que puede ser por consumo de alcohol de una forma crónica, o por consumo de fármacos antiinflamatorios, eruprofeno, nabroxeno, diclofenaco. Si se va consumiendo, puede aumentar las transamenasas. También puede ser por el consumo de paracetamol o acetaminofen. También por consumo de antibióticos, algunos antiepilépticos. También podría ser por el consumo de las estatinas, que son los fármacos que se utilizan para bajar el colesterol. También a veces se ve un aumento de transamenasas. Y lo que hay que hacer es valorar si estás consumiendo este tipo de sustancias para eliminarlas o ajustarlas. Si al cabo de un mes se repite la analítica, no consumes alcohol y no consumes este tipo de sustancias y se ha normalizado, pues seguramente la causa es esta y no habrá que hacer nada más que ajustar si acaso el tratamiento y el alcohol, pues eliminarlo totalmente. Después puede ser por una afectación hepática por consumo crónico de alcohol que pueda acabar ocasionando un hígado graso, pero también hay causas diferentes que pueden dar lugar a un hígado graso no alcohólico. Como su nombre indica, se acumula grasa en el hígado y esto con el tiempo puede dar complicaciones. En otro vídeo ya expliqué que era el hígado graso. Por supuesto, también puede ser por algún tipo de infección en el hígado o una hepatitis vírica. Puede ser la hepatitis B, la hepatitis A, la hepatitis C, cualquiera de las hepatitis de este tipo, que esto se valorará en una analítica posterior pidiendo lo que llaman marcadores virales para ver si hay algún indicativo que puede ser algún tipo de virus el que lo haya causado. Después hay otros virus como el megalovirus o el Epstein-Barr, que es el que ocasiona la enfermedad del beso, que también se podrían valorar posteriormente. A veces se pide una analítica al cabo de unos meses, dos meses, tres meses, y se ha normalizado y ni siquiera se ha sabido exactamente la causa de por qué hubo esta elevación, que a veces es significativa, de las transamenazas o de estos enzimas hepáticos. Después puede haber otras causas ya menos frecuentes. Puede ser que el problema haya empeorado y se llegue a una cirrosis hepática, puede ser que haya un cáncer de hígado, también podría ser, pero esto irá con otros síntomas, que es lo que hay que valorar. También puede ser por una hepatitis autoinmune, es decir, hay enfermedades en las que las defensas atacan al propio organismo y que pueden afectar al hígado. Entonces, en este caso, habrá que pedir pruebas analíticas, si se sospecha, como los ANA, anticuerpos antinucleares, y otro tipo de pruebas que se hacen para valorar esto. Después puede ser por enfermedades tan menos frecuentes como la hemocromatosis, que es por un acúmulo de hierro que puede afectar al hígado, la enfermedad de Wilson, que es por un acúmulo de cobre que puede afectar al hígado, ya digo que es menos frecuente. También puede ser por problemas que no sean del hígado, porque estas enzimas no solo están en el hígado, sino que también pueden estar en el músculo, incluso en el músculo cardíaco, en el riñón, en el cerebro, en otros órganos, y a veces alteraciones en estos otros órganos también pueden dar lugar a una elevación de estas enzimas que llamamos hepáticas, pero que no son estrictamente hepáticas. Entonces, hay una enfermedad, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que se debe a una intolerancia al gluten, que el gluten está en la cebada, el centeno y el trigo, entonces estas personas a veces también tienen elevaciones de transaminasas. También en la polimiositis, que es una enfermedad, hay tu autoinmune, es decir, que las defensas atacan al propio organismo y en esta ocasión actúa en el músculo. También a veces por sobrecargas musculares, entrenamientos muy fuertes que se hacen a nivel muscular, gente que trabaja en el gimnasio mucho o hace mucho deporte, a veces tienen elevaciones de transaminasas. Y también puede ser por una sepsis, es decir, cuando tienes una infección muy importante que entra dentro de la sangre, esto se llama septicemia o sepsis, y esto puede dar lugar a elevaciones de las transaminasas. Aquí, como la lista es larga de posibles problemas que al final pueden dar lugar a esta elevación de enzimas hepáticas y que incluso no sean problemas hepáticos, habrá que, según los síntomas y signos, hacer una analítica un poquito más extensa, según lo que se sospeche, en base a una exploración que se hace al paciente y entonces ya se decide qué tipo de analítica adicional se tiene que hacer y también las pruebas complementarias, que la primera es una ecografía abdominal para detectar si hay un hígado graso o algún otro tipo de lesión en el hígado o en el abdomen, y después ya se pueden pedir pruebas de imágenes más profundas según lo que se vaya detectando en la ecografía y en la analítica y en la exploración. Espero que esta visión general sea suficiente. Te dejo aquí otros vídeos sobre el hígado graso y el hígado enfermo que creo que te pueden cesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.